El salparón en primera división motivado por los compromisos de la selección española, la Liga Nacional de Fútbol Sala no se detiene y desplazaba su pista azul para presenciar un interesante Oxifarma Granada Galdar Gran Canaria. El equipo local empezaba atacando fuerte, este disparo de Juan Puertas bien atajado por Sergio Gama y el primer gol este lanzamiento de falta de Paulinho a los 6 minutos de juego que ponía el 1-0 en el marcador. Oxifarma quería más, esta buena combinación en ataque a punto estuvo de culminarla de nuevo Juan Puertas pero el gol del empate llegaba después de esta buena acción en ataque, Néstor para Galdar Gran Canaria a los 15 minutos de juego ponía el empate a uno en el electrónico. El Oxifarma quería más y encontró su premio en esta auténtica maravilla de gol de Rafita que picaba el balón ante la salida del guardameta de Galdar Gran Canaria. Era el 2-1, restaban dos minutos para la conclusión pero ampliaría distancias el Oxifarma con ese lanzamiento de penalti de Paulinho, 3-1 al descanso. En la segunda parte de nuevo el Oxifarma Granada marcaba el cuarto, la jugada individual de Juan G a los 26 minutos de juego, 4-1. Empezaba a arriesgar Galdar Gran Canaria con portero jugador después de ese gol de Juan G y encontraría su premio en este disparo de Miñoca. El balón al fondo de la red, a los 29 minutos de juego acortaba distancias, Galdar Gran Canaria ponía el 4-2. Pero el Oxifarma Granada en esta combinación perfecta en ataque ponía de nuevo el 5-2 en el electrónico, era Isco el que a falta de 9 minutos volvía a poner en ventaja a los suyos. Y este disparo de Paulinho, hat-trick del ex de MRA y de Playas, ponía el 6-2 a falta de 8 minutos, acortaría distancias Galdar Gran Canaria. En el último minuto con ese gol de Néstor, pero al final no se movería el marcador. Oxifarma Granada 6, Galdar Gran Canaria 3. Mejor jugador del partido, jugador Time Force, Edu Saavedra que recibía el premio del presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Javier Lozano. ¡Gracias!